¡Suscríbete al canal! En Santa Cruz, parcialmente nublada, una mínima de 20, una máxima que ascenderá a los 30 grados. Conocemos los datos del tiempo en la segunda sección, tome nota, Potosí, mínima de 2, muy nublada, una máxima de 11 grados. En Oruro, muy nublada, una mínima de 4, una máxima de 16 y en Chukisaca, muy nublada. También con la diferencia es que la mínima es de 8, la máxima de 18 grados. ¿Cómo están las temperaturas en el resto del país? Hoy viernes, tome nota, atención, Pando, tormentas eléctricas se pronostican hoy, mínima de 21, una máxima de 28 grados. En el departamento de Beni, lluvias, mínima de 21, máxima de 29 y en Tarija, muy nublado, mínima de 13, máxima de 23 grados. Se te va la voz y no puedes hablar, sientes la garganta irritada, dolorida, tranquilos. La solución es Angidol, una pastilla desinflamante de agradable sabor a pesa que combate los virus, bacterias y hongos que causan irritaciones e infecciones de garganta y boca. Angidol, fácil y práctica de llevar, desinflama, calma el dolor y desinfecta. Ya lo saben, Angidol. El virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos, sea un héroe y no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Siga bien informado con Noticieros al Día. Buenas tardes.